Como anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio de M24 con el senador Colorado reelecto de Vamos Uruguay, Tabaré Viera. Buenos días, Tabaré, y gracias por acompañarnos esta mañana. Y si no querés ponerte los auriculares, no tenés por qué, no precisas. Bueno, muchas gracias, buenos días, un gusto estar acá una vez más. Un saludo a toda la audiencia, y estoy a los órdenes. Tabaré, queremos empezar por hablar contigo justamente de la votación que tuvo el Partido Colorado en Rivera, tu departamento, donde ha sido intendente, para consultarte a ver cómo valorás la cantidad de votos que sacaron allí, primera fuerza política, pero además en el caso de Vamos Uruguay obtienen dos de las tres bancas del Partido Colorado en la Cámara Baja. Bueno, por supuesto que estamos muy contentos y muy reconocidos por la militancia, por la dirigencia que trabajó allí, y bueno, por el reconocimiento y el apoyo de la gente, porque al fin y al cabo es la gente la que decide. Sobre todo después de tantos años en que venimos desarrollando un proyecto político, que la gente lo conoce y lo aprueba, evidentemente, tanto por sus resultados como por cómo se lo presenta. Rivera ha cambiado, sin duda, tenemos un proyecto desde el año 2000, que ya va a iniciar el 30 años, el último periodo que se inicia, y eso ha redundado en ese apoyo que nos satisface y nos compromete, por supuesto. Fue una verdadera sorpresa, porque es inédito que, primero, que el Partido Nacional haya perdido una banca, Rivera tiene asignadas tres bancas, y al perder esa banca, entonces la llena el Partido Colorado, porque es el que salió primero, y por restos de votos estamos arriba también en el Partido Colorado, y por lo tanto metimos esa banca, que es absolutamente histórico el resultado, que nos deja contentos, pero nos compromete. Los buenos resultados hay que tomarlos no como un final, sino como el comienzo de algo que, bueno, que es el compromiso que asumimos con la ciudadanía. Y si miramos los resultados de las elecciones en términos de oficialismo y oposición, desde la coalición, bueno, señalan que el proyecto político más votado es la coalición, pero, sin embargo, si comparamos con las elecciones de 2019, ayer el Frente Amplio sube de 39 puntos a 44, y la coalición pierde, en tanto, unos 8 votos. ¿A qué le atribuís esta caída de la coalición? Bueno, no hay dos elecciones iguales, evidentemente, la coalición además está en formación, diría yo, ¿no? Un proceso que a otros llevó muchos años, y bueno, que es el caso del Frente Amplio. Hoy las coaliciones son comunes en todos los países democráticos. Nuestra legislación es bastante rígida y hace que sea bastante dificultoso los acuerdos y las coaliciones, pero lo vemos en Brasil, lo vemos en Argentina, lo vemos en Europa. El Frente Amplio se constituyó después de un par de intentos y en el 71 logra conformar lo que es hoy el Frente Amplio. Incluso su funcionamiento, y esto que ya es un sentimiento frente a América que existe, y que lo hace más partido, cada vez más partido, pero que tiene sus partidos y sus matices, le llevó su tiempo. La coalición republicana creo que está en formación, tuvo su experiencia en el periodo pasado, y eso se traduce a veces en más apoyo, menos apoyo, sobre todo por presentarnos todavía en octubre como partidos independientes. Nos hacen perder bancas, claramente. ¿Esto va a cambiar para las próximas elecciones? Puede cambiar, creo que son temas que nos hacen reflexionar, que nos hacen madurar, que escuchamos el reclamo de los propios dirigentes y votantes. No es algo que hoy podamos decir va a ser así, pero sin duda que está en un proceso. Pero de cualquier manera, a la coalición ninguna encuesta le daba lo que le terminó dando, 48%. No, a algunas se lo daban, igual, pensando concretamente en esa caída que tuvo, ¿a qué se le atribuye? ¿Es que tiene que ver con la gestión, con algún caso puntual de corrupción? No, no, yo creo que no, porque digo, no hubo grandes temas, y yo creo que lo que mejor refleja es el índice de apoyo, de aprobación que tiene el gobierno y de apoyo que tiene el presidente de la república. Que es distinto, ¿no? Que es distinto el apoyo que tiene el presidente de la república a lo que tienen las gestiones, no las gestiones en algunas materias. Sin duda, pero digo, pero a la respuesta a la interrogante de... De por qué la baja. De por qué la baja, si eso es atribuible a alguna cosa de la gestión, no, porque la gestión tiene muy buena aprobación y el presidente de la república más. Quiere decir que creo que más bien es un tema de propuestas políticas, de cómo se vota, de cómo juega también el adversario. Acá juegan todos. De cualquier manera, hoy 48 es más que 43, o 43 y pico. 90.000 votos de diferencia a favor de la suma de los partidos que integran la coalición republicana. Así que digo, tenemos una muy buena chance para ganar la segunda vuelta. Sí, el tema ahí es quién es... La duda es transferir esos votos, ¿no es verdad? Sí, claro. Que votaron a partidos que no están en el ballotage y que tienen que votar por esta fórmula, entendiendo que lo que se vota en esta segunda vuelta no son partidos. Claro, porque en realidad no todo votante de los distintos partidos de la coalición se sienten coalicionistas, sino que se sienten colorados o blancos. Es un sentimiento que debo reconocer cada vez es más extendido. Hay un sentimiento ya coalicionista. Por eso incluso los muros internos están cada vez más bajos. La gente vota a un partido u otro si está dentro de la coalición republicana. Pero es cierto que todavía, como votamos con partidos diferentes en octubre, los que no están en la final, excepto al Partido Nacional, tienen que votar a un candidato que fue candidato del Partido Nacional. Y tienen que entender entonces lo que es esto de la segunda vuelta. ¿Es todo lo mismo ahora dentro de la coalición? Sí, ahora sí. No, no, pero me refiero en términos ideológicos. Decías que cada vez las diferencias no son menos, están más bajas. Sí, claro. Empieza a haber un sentimiento coalicionista como lo hubo en el Frente Amplio, donde votaron los socialdemócratas con los comunistas y con los tupamaros. Son diferentes, tienen sus matices y siguen teniéndolos. Pero más allá de eso, los une algo. Bueno, en la coalición republicana nos une el programa, nos une las ideas que nos son comunes. Mantenemos algunas diferencias, mantenemos matices, no somos exactamente iguales. Pero lo que hay que entender, más allá de la coalición, es que en un sistema de balotaje o segunda vuelta, en la primera vuelta votamos con nuestro partido, votamos con nuestras ideas, votamos con nuestro candidato, votamos con el corazón. Y en la segunda vuelta, si no estamos en ese balotaje, los dos que van al final, no se vota partidos. La boleta no dice voto por el Partido Nacional o voto por el Frente Amplio, dice voto por fulano de tal presidente y vicepresidente en ambas boletas. Se votan los candidatos. Entonces, el segundo voto se dice, es racional. Se vota con el corazón en la primera vuelta y con la cabeza en la segunda. Votamos a quien nos parece mejor, votamos incluso para que no gane quien nos parece que no nos va a traer un buen gobierno. Bueno, eso te iba a preguntarse, vota en el caso de la coalición, ¿sentís que hoy está más unida por este programa que decís que tienen o por el deseo de que no gane el Frente Amplio? Las dos cosas. Porque cuando uno vota a favor de algo, quiere que pierda la otra parte. No es un deseo de maldad, no quiero que se mueran, yo quiero que no ganen. Porque creo que no va a ser un buen gobierno, el gobierno del Frente Amplio, encabezado por esta fórmula, y no hablo de las personas, porque además yo personalmente tengo una muy buena amistad con Yamandú, y también con Carolina. Pero en definitiva creo que no va a ser un gobierno, que no tiene la capacidad, que no tiene el nivel, y que la conformación del Frente Amplio no me da garantías para resolver temas muy importantes del país. Discrepo profundamente en medidas no solo que ya tomaron, y que creo que no dieron resultados en su gobierno, en materia de seguridad, en materia económica, terminó el gobierno de los 15 años del Frente Amplio con aumento del desempleo, con un déficit fiscal enorme. Termina siendo más o menos el mismo, ¿no? Ahora, el déficit. No es exactamente el mismo, es un poco menor, pero en todo caso hay que tener en cuenta las cosas que vivió el gobierno, el famoso viento de cola, ¿no? De cualquier manera, creo que tenemos más equipo, creo que el candidato delgado es un candidato más sólido, con experiencia de gobierno nacional, nos da más confianza, pero, bueno, todo eso se resume en un compromiso por el país, el acuerdo programático básico común, que es lo que nos une más allá de los matices y diferencias que tenemos y que se van a insistir. Los partidos son libres después, en cinco años, de ir tratando de tener... Este va a ser un gobierno, un periodo de gobierno fantástico. Va a ser un gobierno que nos va a poner a prueba el sistema político en cuanto al diálogo y a la construcción de políticas de acuerdos, que en definitiva son las que se llaman políticas de Estado, y vaya que estamos precisando políticas de Estado para resolver temas tan profundos como la de la inseguridad o los temas de seguridad, que hoy son la principal preocupación de toda la ciudadanía, que bajaron en cuanto a los delitos, en una cantidad de delitos, hubo éxito en la política, en los hurtos, en las rapiñas, en el abigeato... Sí, no en los homicidios que han reconocido finalmente que... En los homicidios no bajaron, no subieron. Incluso son menos que los que hubo. Pero no podemos contarlo como un éxito, es claro. Y que eso está vinculado al grave flagelo del narcotráfico es indudable. Y ese tema es algo que nos compromete. Yo estoy comprometido a buscarle eso. Pensando justamente en eso, en la posibilidad de generar acuerdos, pero pensando a la interna de la coalición. La semana pasada, cuando GEDA decía, bueno, que el Partido Colorado debería tener un co-gobierno con el Partido Nacional, en ese marco vos dijiste al país que el Partido Colorado va a insistir con más peso, porque tiene más peso en la coalición al haber crecido. Concretamente, ¿en qué tipo de acciones o en qué tipo de incidencia se va a reflejar eso? ¿Va a ser distinta la postura de los colorados en este periodo, siendo socio de la coalición? No, no. El Partido Colorado es un partido, nos ufanamos de decir que es un partido de gobierno. Y que además lo han dicho gente que no es de nuestro partido. El propio Wilson Ferrer Altunate decía, con toque de humor, como era, de buen humor, decía, el único partido que hay en el Uruguay es el Partido Nacional. Ah, él decía Wilson Ferrer Altunate, porque el Frente Amplio es una coalición y el Partido Colorado es el nombre que se le da al gobierno. En ese entonces el Partido Colorado venía con muchos años de gobierno. Nosotros tenemos una gran vocación de gobierno y si hacemos un compromiso de gobierno, una coalición como esta, estamos comprometidos con el gobierno. No que no tengamos diferencias ni que tengamos que decir amén a todo lo que se propone. No fue así en este periodo. Bueno, se dice que fueron los más fieles, ¿no? Bueno, sí, creo que sí. Sobre todo en la hora de las discrepancias, que las hubo. Porque creo que deben procesarse en una sociedad, hasta en un club de amigos, tienen que resolverse las diferencias internamente. Hay que plantear las diferencias, negociar y buscar resolverlas más allá de los tonos que a veces esas diferencias se emplean. Y es lo que creo que reivindicamos. Y ahora va a ser ese mismo Partido Colorado. Pero habiendo votado un poquito mejor, no podría insistir un poco más. Porque vamos a tener mayor participación en el gobierno en responsabilidades, porque los acuerdos conllevan a programas, a propuestas, a compromisos y a participación. ¿Esperan tener mayor responsabilidades en el Ejecutivo, por ejemplo? Y sí, si gana la coalición, seguramente vamos a tener mayor responsabilidad y la vamos a asumir con gusto. Pero en ese tono, en el tono de responsabilidad de gobierno, a la hora de gobernar, incluso de manejar las diferencias. Nosotros creemos que tenemos equipos técnicos, equipos políticos muy buenos en los distintos sectores del Partido Colorado en materia de seguridad, en materia de economía ni qué hablar, en materia de gabinete productivo en toda su extensión, en materia de políticas de viviendas. Creo que tenemos en turismo, creo que tenemos un aporte para hacer en todas las áreas del gobierno como lo hicimos a este programa y en definitiva en ese sentido, en el mejor de los sentidos. Hoy nos anima a nosotros la coalición, nos anima a nosotros el 24 y el gran objetivo es el 24 de noviembre ganar el Poder Ejecutivo, terminar de ganar el gobierno, por más que va a ser un gobierno, como decía, interesante, de mucho trabajo, de mucho diálogo, también nos sentimos los colorados capacitados y con ganas de hacer ese diálogo porque tenemos buen diálogo, porque creemos en una democracia que puedan participar todos y seguramente, miren, vamos a tener la oportunidad que creo que nos están exigiendo la sociedad, que hayan políticas de entendimiento, de políticas de Estado. Si pensamos en la interna del Partido Colorado, Ojeda fue el candidato más votado, pero ¿es el líder ahora del partido? Mire, yo creo que sí, que es un líder del partido, sin lugar a dudas, ganó la elección interna, fue el candidato a presidente, presidente, bueno, ha presentado un bloque en el Senado, más allá de su lista, que tiene tres senadores, a su vez, vamos a Uruguay, tenemos una muy buena presencia y mayoría destacada en diputados, y es innegable que Bordaberri también es un líder, pero en el Partido Colorado no estamos discutiendo liderazgos, el Partido Colorado tiene una estructura en la que no tiene un presidente. Pero igual se viene hablando, incluso desde antes de la votación de octubre por parte de los distintos analistas se planteaba esto de, bueno, Ojeda va a ser el candidato, pero además construye un liderazgo como ha pasado en otros partidos, o bueno, o después de la candidatura esto se pincha un poco y justamente llega Bordaberri que sí ha sido un líder del Partido Colorado. Es innegable que tenemos dos líderes allí destacados y hay otras figuras que son destacadas en el partido. Es innegable el liderazgo de Ojeda hoy, joven, renovador, y es innegable el liderazgo de Pedro Bordaberri. ¿Pesan por igual? Pero no es la primera vez, yo no sé si es igual, no tengo esa balanza. Ni estamos ocupados en eso, estamos reconociéndolos y una realidad que el partido no es la primera vez que tiene, siempre ha tenido dos alas fuertes y es cuando el partido siempre vota mejor y tiene líderes de cada una de las alas y vamos a estar juntos, construyendo, juntos, representando al partido a través de esos liderazgos y de quienes lo representamos. Pasó en la elección pasada con el sector de Talvi, con el sector nuestro de Ballista, liderado por el doctor Zaguinetti, y estuvimos presentes y representando al partido siempre de ambos sectores. En algunos casos con diferencias. Y sí, claro, ¿y dónde no hay algunas diferencias? No, te lo consulto porque ahora particularmente con esto del diálogo que se va a precisar y demás, la coalición va a precisar votar, por ejemplo, de forma monolítica, ¿no? Entonces, ahora... la diferencia es como pasó con el propio programa común. Nosotros teníamos algunas diferencias, algunos matices, algunos acentos, pero llegamos a acuerdos. De eso se tratan las coaliciones y eso se trata de una democracia sana y fuerte basada en partidos que a su vez son fuertes y que tienen sus propias líneas. El Frente Amplio tiene enormes diferencias o no tiene enormes diferencias. No, te lo pregunto también por esto de que enseguida sale Ojeda a plantear, como decías recién, bueno, este bloque parlamentario, ¿no? Que va a generar con Subía y con Robert Silva. Y está todo su derecho y está perfecto, pero bueno, después somos todos compañeros senadores de una misma bancada que pertenecemos a su vez a una coalición, ¿se da cuenta? Nosotros hoy estamos unidos más. Estamos ahora, la semana que viene, vamos a salir los cinco senadores a hacer actividades en conjunto. Vamos a empezar con una seguramente el próximo lunes en la casa del Partido Colorado. El Partido Colorado está unido a través de un programa, de un candidato, de sectores fuertes y sin duda Pedro Bordaberri con su vuelta le ha dado al partido un peso fundamental y sobre todo posibilitó que generáramos esta lista 10 que realmente tuvo una gran votación y eso fue porque acordamos tres sectores diferentes que concurrimos a la interna con distintos candidatos pero lo posibilitó la vuelta de Pedro además con una gran generosidad y con muchas ganas de hacer política de la mayor porque esto es reconocido por propios ajenos la actitud de Bordaberri. Ya que estamos hablando de la conformación del Parlamento Tabaré si vamos por ejemplo a la Cámara de Diputados allí ni la coalición ni el Frente Amplio obtuvo la mayoría sin embargo en la Cámara de Senadores el Frente Amplio sí obtuvo la mayoría parlamentaria. Teniendo esto en cuenta ¿cómo crees que va a obtener gobernabilidad delegado en un eventual gobierno suyo? De la misma forma que tendrá que lograr gobernabilidad si llegara a ser llamando borsi. No es lo mismo igual la situación ¿no? No. Tiene el camino más allanado teniendo en cuenta que ya tiene la mayoría asegurada. Tiene la mayoría en el Senado pero no la tienen diputados y las dos cámaras. Uno tiende a creer igual que es más sencillo poder generar acuerdos en diputados con el ecosistema que hay allí ¿no? Yo creo que es al revés. Conociendo y habiendo estado en ambas cámaras es mucho más sencillo en el Senado que en diputados. ¿No te parece que con la diversidad que hay en diputados teniendo en cuenta los diferentes intereses que pueden tener los legisladores ¿es más posible acordar allí? No, es más difícil. La diversidad hace y la presencia incluso del grupo de Salles creo que no va a ser sencillo la Cámara de Diputados que de por sí siempre fue la más compleja hasta por el número de integrantes porque son 99 pero más... De todos modos el Frente Amplio necesitaría dos votos. Hay una mayor diversidad. No necesariamente pero no importa esto lo cierto es que va a obligar a cualquiera que gane a tener un diálogo amplio yo creo que es bueno para la democracia y creo que ¿sabes qué? Esta situación llega en un momento de madurez política del sistema uruguayo yo siento eso ¿Y te parece? Yo siento que tenemos más allá de los partidos hoy una gran madurez política quizá porque el Frente Amplio ya pasó por el gobierno si no siempre estaba en la oposición y era solo criticar y además... Eso es lo que siguen diciendo hasta ahora eso es lo que llama un poco la atención ¿no? Que quiero decir hasta ahora hasta la primera vuelta incluso unos días después lo que decía el oficialismo era que el Frente Amplio era incapaz de llegar a un acuerdo que eran el palo en la rueda y ahora de repente surge más este planteo Jamás no, creo que va a tener la obligación gane o pierda Bueno, pero recién decías no, ahora el Frente Amplio tiene otro talante parece que hubiese cambiado ¿no? Yo siempre dije lo mismo porque lo viví en esta elección esta elección fue diferente a otras esta elección quizá por el cambio de las formas de comunicación porque hoy no hay grandes movimientos de masa pero fue una elección tranquila sin mayores agresividades Pero el discurso del gobierno siempre fue que era imposible con el Frente Amplio lograr nada Yo creo que con el Frente Amplio en el gobierno liderando el gobierno es más difícil porque tiene posturas y tiene políticas que va a ser más difícil de acordar pero yo creo que los grandes temas Ahora, sin liderar el gobierno también va a ser muy difícil para Delgado porque lo precisan al Frente Amplio Lo precisan y bueno y nos obligará primero no hay tranquilidad en cuanto que no hay posibilidades que algún gobierno se tranque ¿No hay posibilidades? No porque Bueno, con una mayoría en el Senado el Frente Amplio podría trancar cosas en caso de Agarrar Delgado No, el sistema no lo permite porque ¿qué puede pasar? Que no se apruebe un presupuesto no va a ser la primera vez El presupuesto no se queda el país sin presupuesto que muchas veces se cree eso Si no se apruebe el presupuesto sigue vigente el presupuesto actual que tiene su buen mecanismo de transferencias de rubro de refuerzos de rubros que bueno que posibilitan gobernar Segundo hay cosas que se acuerdan ya naturalmente ¿No se han podido acordar en este periodo algunos nombres? Por ejemplo para Fiscalía y demás Sí, es verdad no hubo acuerdos Bueno, más difícil todavía parece teniendo una mayoría ¿Y por qué va a ser tan difícil como ahora? Lo que se necesita mayoría especial se necesita mayoría especial Claro, pero más difícil con un gobierno del signo ¿No? Con Delgado y una mayoría del Frente Amplio en el Senado No, me parece que tiene la misma dificultad porque las mayorías especiales se componen con dos tercios o con tres quintos según el caso Bueno, igual hay algunas cosas que salen con mayoría simple Las cosas de mayoría simple va a requerir negociación y creo que lo vamos a negociar sin ningún problema y bueno hay mecanismos ya les digo las venias en general se negocian las composiciones del gobierno siempre está presente oposición y oficialismo y se negocian las leyes tienen un aporte obligarán a recono obligarán un poco más a ceder un poco más a tomar algunas cosas del adversario pero yo creo que el país es posible que siga adelante y es mejor con un gobierno con un oficialismo de la coalición porque bueno justamente tenemos esa impronta de ética de la responsabilidad que nos obliga a hacer acuerdos cuando se necesita para las cosas del país Ahora, por ejemplo Guido Manini Ríos decía recientemente que bueno en caso de que la coalición sea oposición en ese caso para Cabildo no tendría sentido seguir actuando en bloque eso también es un buen argumento para el Frente Amplio Bueno, vamos a ver vamos a ver hay cosas que se dicen en determinados momentos que son frutos de la pasión pero yo creo que la coalición tiene larga vida por delante es un este un acuerdo político vivo fíjense que en la anterior coalición estaba el partido de la gente que hoy bueno ya no existe sin embargo está el partido de Luz que se integra la coalición yo creo que la coalición va a ganar y por lo tanto va a seguir gobernando y va a seguir creciendo institucionalmente que es algo que nosotros proponemos y reclamamos desde la primera hora de la conformación de esta coalición Hay algo Tabaré que ayer rescatábamos de lo que dice de lo que decía bueno en su momento el compromiso por el país a propósito de esto de las mayorías en 2019 el compromiso justamente comenzaba diciendo en conjunto los uruguayos nos honraron con el 53% del total de votos emitidos todos juntos podemos ofrecer al país lo que nadie más está en condiciones de ofrecer una mayoría parlamentaria que permita gobernar con fluidez eso que entonces parecía un argumento tan sólido ahora no es válido para el Frente Amplio pensando en el Senado es válido nos gustaría que fuera así no es así para nosotros ha cambiado las circunstancias pero sin embargo parecen sacarle peso a este argumento para el Frente Amplio no, no superamos esa dificultad nos hubiera gustado seguir teniendo el 53% claro pero en ese momento esto era el gran argumento para que se votara a la coalición porque es mejor que fuera así es mejor y ahora no es un gran argumento para el Frente Amplio ahora pero el Frente Amplio no tiene el 53% no, no pero tiene mayoría en el Senado está muy lejos tiene el 43% no tiene nada que ver con las mayores pero en el Parlamento tiene mayoría en el Senado porque el sistema no nos suma como coalición no podemos hacer coalición por eso digo bueno por eso digo por cómo está conformado el sistema en definitiva el Frente Amplio pero en cuanto a los votos para ganar y luego tener la posibilidad de acordar hoy la coalición tiene 48% y el Frente Amplio tiene 43% yo digo las circunstancias políticas pueden cambiar y eso obliga a tener otras estrategias o a tener que bueno hacer otros tipos de acuerdos pero más allá de eso nosotros más allá de los resultados nosotros nos movemos por nuestras convicciones por nuestro programa por nuestras propuestas y avalan nuestra trayectoria creo que tenemos una trayectoria de seriedad de justamente de responsabilidad y en ese sentido el candidato Álvaro Delgado representa genuinamente para nosotros a pesar de provenir del Partido Nacional pero representa claramente esa responsabilidad y esa ética que nosotros pretendemos de un gobernante hay otro tema sobre el que nos gustaría consultarte Tabaré ayer los líderes de la coalición presentaron el documento Gobernar Entre Todos que es bueno una nueva edición del Compromiso por el País que se había firmado en su momento en 2019 cuando se formó la coalición de gobierno ¿cómo se asegura que este nuevo programa en conjunto se va a cumplir si tenemos en cuenta que hubo promesas del Compromiso por el País 2019 que no se cumplieron por ejemplo utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas o la declaración de la emergencia en seguridad a ver lamentablemente los programas tienen dificultades a la hora de aplicarse porque por las circunstancias lo de que soy yo y mis circunstancias corre absolutamente porque a este gobierno de coalición a los 12 días de haber ingresado con una herencia bastante pesada déficit fiscal situaciones de pérdidas de empleo de violencia de aumento de delitos etcétera a esas circunstancias se le deben adicionar que a los 12 días tuvimos a la pandemia que durante dos años la sufrimos creo que a ver yo ver sobre eso cosa que el oficialismo por otro lado dice nosotros no lo usamos como justificativo vimos la semana pasada Botana y él decía nosotros nunca argumentamos que nos habían pasado estas cosas pero decirlo es necesario porque esos dos años además de lo fundamental que es el dolor de haber perdido tantos compatriotas y de haber sufrido los temas de salud también requirieron muchos recursos fueron más de 2.000 millones de dólares la que nadie calculaba y eso no está en ningún presupuesto y en ningún programa atenderlo y eso no es que sea un justificativo es una realidad eso pospuso una cantidad de otras inversiones y de otras cosas ahora hay algunos puntos que no tienen que ver con esas circunstancias como por ejemplo la promesa de no tocar la edad de las jubilaciones ahí no hay coyuntura que interceda con esa promesa a ver la edad de las jubilaciones todos sabíamos que iba a tocar lo decía Danilo Astori no lo decía la calle hizo la promesa exacta de no hacerlo yo lo que digo es que en el mundo entero que vivimos más por suerte felizmente no hay sistema de seguridad social eso la calle no lo sabía cuando hizo la promesa no sé pregúntele a la calle es una pregunta para él yo lo que le digo es que no hay sistema lo decía Danilo Astori lo decía en todos los partidos no se animaban a hacerlo porque saben que estas cosas siempre tienen costos políticos pero saben que es un sistema que está desfinanciado que tiene un déficit importante que nos cuesta el 50% del presupuesto nacional y es la salud del propio sistema porque prometer cosas que no se pueden pagar es absolutamente demagógico porque va contra el propio sistema y ahora no va a haber nada demagógico digo porque ahora cuando se le pregunta a la calle Powell dice no me enteré cuando hablé con Saldain recién estando en el gobierno que esto era imposible no subir la edad ahora tenemos la convicción de que Delgado está bien asesorado habló con todos los que tenía que hablar yo espero que sí y nosotros también pero nosotros lo dijimos siempre como lo dijo el Frente Amplio como lo dijo Danilo Stori como lo dijo Vergara como lo dijeron tantos técnicos que saben que es un tema real y que lamentablemente además la propia gente el promedio de retiro ustedes saben está en el 63% nadie ya casi nadie se retira en los 60 años porque los 60 años de hoy ya no es el 60 años de cuando yo conocía porque las jubilaciones son muy malas no es solo por eso y también es verdad claro que sí y ojalá y luchemos para que sean mejores yo no lo voy a negar yo no defiendo tampoco es un problema de cuatro años de gobierno que sean muy malas es parte del déficit es parte de que el sistema de solidaridad intergeneracional no alcanza no da por eso se han fundido las cajas paralelas se han fundido los sistemas para estatales de solidaridad y en el mundo entero porque y más en en la conformación del Uruguay somos menos de dos uruguayos en actividad portando por cada por cada activo y la seguridad social no es solo las jubilaciones y pensiones tenemos otras cosas por suerte porque este es un país solidario pero somos pocos para mantener somos pocos apartamentos en este edificio con gastos comunes caros entonces esa es la complejidad que tenemos que hablarla con sinceridad y dándole a la cara si alguien dijo equivocadamente lo contrario tendrá que reconocer y hubo que hacerlo porque hay cosas a los gobernantes nos pasan eso cuando hablamos de presupuesto su nombre lo dice se presupone cuando probamos un presupuesto no es que se va a cumplir en un 100% presuponemos que va a ser así pero después puede venir una pandemia una sequía una situación como le ha tocado vivir a este gobierno y hay que tomar medidas y hay que ayudar a la gente y hay que hacer planes especiales ahora todo eso se paga porque no hay otro lado de donde sacar los recursos que del bolsillo de la gente o lo paga con impuestos o lo paga con el peor impuesto que es la inflación que ese es otro logro de este gobierno haber dominado la inflación que es el peor impuesto porque es el impuesto que ataca a los más pobres ahí después hay que ver a qué costo también porque están las discusiones pero la inflación la pagan los de renta fija los que no pueden trasladarlo los jubilados y los empleados Tabaré hay un último tema por el que queremos consultarte que es el tema de la participación de las mujeres en la política y concretamente dentro de la coalición porque Rosario Payero que ocupó el tercer lugar en la lista de 10 justamente finalmente no asume una pena una pena la banca una pena ahora en el Senado el Partido Colorado no tiene ninguna mujer la coalición tiene solo a Graciela Bianchi ahora se baja nosotros no tenemos ninguna mujer en el Senado porque sacamos dos senadores en la 10 la tercera era una mujer y bueno que eso ya habla igual de una cuestión que tiene que ser una de tres y casi siempre quedan en segundo o tercer lugar y bueno es un tema de conformación también por resultados electorales de la interna y ahí son distintas las situaciones a ver yo pertenezco a un partido feminista desde Valle y Ordoña que se firmaba sus artículos con el seudónimo Laura para reclamar los derechos de las mujeres y creo que el Uruguay ha avanzado mucho pero nos falta mucho pero además no es solamente un tema de cuotas ¿sabes? es un tema también de posibilidades porque después miramos la conformación de los equipos de los gobiernos y allí también faltan mujeres y bueno tenemos que seguir estamos comprometidos con seguir tratando de avanzar en esa participación por un lado Orsi recientemente presentaba a Björgan presidente del partido nacional esta tarde se va a presentar a Zayda González quien fuera precandidata por el partido no saca a una mujer te das cuenta por el partido colorado hay más mujeres pero no parece tan chistoso ¿a ustedes les preocupa esto? no, no realmente no a ver Zayda el problema es que el partido colorado tiene una una carta orgánica y una reglamentación que permite que casi que cualquiera que se afilie pueda ser precandidato a presidente uno cree en la sensatez en que además todo va a través de grupos pero el caso de Zayda fue ese alguien que no tenía un sector político no tenía un grupo estaba afiliado al partido colorado sí fue una militante pero y bueno y se presentó sacó 170 votos en la elección interna como candidata a presidente y ahora en la elección nacional 2.700 votos realmente no es una expresión claramente yo que sé alguien me decía yo no soy afecto a pensar en en cosas preparadas ni en complot ni nada conspirativo pero lo estás pensando y hay hay alguien que le escuché a alguno decir pero qué raro que se presentó ya no es muy raro que se hubiera presentado como candidata muy raro ¿qué lo estás insinuando? no, no cosas que me dicen digo y que llevo a pensar es muy raro que se haya pensado y que ahora haga una conferencia de prensa con bombos y platillos diciendo que va a apoyar al adversario del partido bueno muy colorada no era y evidentemente que tampoco afecta mucho al partido colorado con 170 votos Tabaré Viera senador reelecto por Buenos Uruguay muchas gracias por estar hoy nada que perder bueno gracias a ustedes fue como siempre un placer y estoy a la sorda hasta la próxima gracias a todos gracias a todos por estar aquí Gracias.